Entonces Bautista surge como esto, como la posibilidad, como una alternativa más para el pequeño productor que existe justamente variedades, porque se adaptan a las condiciones que estamos hablando, porque son semillas de bajo costo, porque pensando en las grandes, en los grandes semilleres, es raro de que se les vaya a ocurrir hacer o desarrollar un material para, en este caso, en la provincia de Misiones, en donde la cantidad de hectáreas o los kilos de maíz que se hace son pocos. Entonces, bueno, como entidad pública, pensamos en esta posibilidad y la llevamos adelante. Silvina, vos mencionaste una palabra que quiero detenerme. No es un maíz híbrido. Exactamente. No es un maíz híbrido y tampoco es transgénico, que por ahí son palabras que asustan o que entran en un debate interesante. Es una variedad de polinización libre convencional, la llamamos nosotros, los investigadores, porque nos estamos refiriendo a que no es transgénica. Claro. Cuando hablamos de transgénesis, hablamos de que es un material que no resiste ni a la aplicación de herbicidas, en este caso el glifosato, ni es resistente al ataque del gusano cobollero, que es el gusano que normalmente ataca a las mazorcas o al maíz en particular. ¿Esto ya está disponible? ¿Esto ya es una realidad? Bueno, hoy por hoy, dentro de lo que es Cinta, existe la asociación cooperadora, que es la entidad que se encarga justamente de la comercialización de los productos que cuenta el INTA para la venta o para la entrega. Nosotros como investigadores o como parte del INTA, hacemos nuestro trabajo, en mi caso fue justamente el desarrollo de este material, la investigación de este material y la meta cumplida. Ahora bien, la cooperadora, a partir de esta campaña, va a tener en cantidad material, que sea para la comercialización o para la entrega a los pequeños productores. Eso ya lo va a definir directamente la dirección. Ya nos corremos nosotros como investigadores y es la dirección del INTA quien toma la decisión de qué va a hacer con esta variedad. Leíamos que esto está destinado, como bien decías, al pequeño productor y que tiene por ahí la característica de que se puede lograr también un mayor rendimiento en campo, porque es para pequeñas extensiones, no estamos hablando de cientos y miles de hectáreas. Hablamos de los pequeños productores, cuánto pueden tener, 20, 25, 30 hectáreas, como mucho, ¿no?, para cultivar maíz. El pequeño productor de la provincia de Misiones se caracteriza por pequeñas chacras que no superan las 25 hectáreas, pero disponibles para lo que es cultivos anuales, como puede ser mandioca, como puede ser un maíz, como puede ser soja, no superan las 2 o 3 hectáreas. Entonces, lo que nosotros le proponemos es la siembra de un material con estas características que en realidad por eso lo planteo siempre como una alternativa, como una propuesta más. La idea es que esto no venga a correr de lado a las variedades locales, a las variedades criosas que los pequeños productores vienen manteniendo desde hace muchos años. Lo que sí, bueno, Bautista tiene muy buenos rendimientos, en los ensayos ha demostrado ser un excelente material, con rindos que superan los 6.500 kilos por hectárea, con un rendimiento potencial o un rendimiento máximo de 8.000 kilos, pero quizás no nos fijemos en esto que es importante que sean materiales que rinden, pero en este caso lo que nosotros tenemos que apuntar es a que es una variedad de comunicación libre, que el productor una vez que la cosecha la puede guardar para la siguiente campaña, que es un material que está adaptado a nuestras condiciones locales, quiere decir esto, ha adaptado al tipo de suelo, que los suelos son suelos ácidos, con un pH relativamente bajo, con altas temperaturas, con humedades excesivas, con una presión de enfermedades, con una presión de plagas bastante importante. Entonces, yo creo que más que fijarnos en el rendimiento, que obviamente que es importante, nos tenemos que fijar o poner más énfasis, o poner más el ojo en estas otras características que Bautista los cumple, como por ejemplo lo que es proteína. Tiene un alto valor proteico que supera a la de los maíces criollos e inclusive de muchos híbridos que son muy utilizados acá en la provincia.